Extrabajadores del Servicio de Administración Tributaria, que en días pasados fueron despedidos, realizaron una marcha pacífica y llegaron hasta las instalaciones de esta institución, ubicada en el Centro Histórico de Campeche. Durante su marcha, los extrabajadores del SAT, con más de 20 y 25 años de servicio, aseguraban que no eran aviadores ni corruptos, sino gente dedicada a cumplir con sus responsabilidades, por ello su enojo ante las medidas implementadas por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡No somos aviadores! ¡Somos trabajadores! ¡No somos aviadores! ¡Somos trabajadores! ¡No somos aviadores! ¡Somos trabajadores! ¡Por un México mejor! ¡Déjenos trabajar! ¿Cómo vamos a contribuir al país? ¿Cómo va a recaudar Andrés Manuel si nos corre? ¡No somos aviadores! ¡Somos trabajadores! ¡Con jornadas de más de ocho horas de trabajo, dejando familias abandonadas, dejando comidas sin hacer! ¿Cómo piensan que vamos a seguir aquí y no vamos a poder contribuir con el país? ¿Dónde quieren que trabajemos? ¿Qué quieren para el país? ¡Algo mejor que nos caiga! Pidieron al gobierno federal trabajo, porque despedirlos no es la forma de garantizar el cambio que tantos se ha asegurado que se tendría en el país. Muchos llevamos más de ocho años de trabajo, hay personal de base y de confianza, por el momento solamente se han basado en personal de confianza, en Campeche solamente han sido cinco personas injustificadas, administradores y personal operativo. Cuando Andrés Manuel comentó que iban a haber despidos, nosotros pensamos obviamente que siempre son las cabezas los que ganan los millones. Un operativo en el SAT gana de cinco mil pesos a seis mil pesos, con jornadas de trabajo de más de ocho horas. Muchas veces llegamos a las ocho de la mañana, nos hemos ido a las doce de la noche. Y lo que nos hace injusto es que nos dejen sin trabajo, porque no nos están justificando por un recorte de presupuesto. ¿Cuál es el motivo real que les dicen? ¿Por qué les despiden? Porque no hay presupuesto, no hay presupuesto para poder pagarle a tanto empleado. Yo me pregunto, ¿un empleado lo que logra recaudar a veces es hasta tres millones de pesos? ¿Y cuánto gana un empleado? Cinco mil pesos. Lamentaron que sean los trabajadores operativos los que estén sufriendo las consecuencias y no los altos mandos quienes ganan los millones. Dijo que iba a bajar sueldos, no a vestidos. Entonces nosotros no queremos quedar despedidos porque nuestras familias dependen de ellos. El detalle está en que si corren a personas con 50 años de edad, ¿dónde van a conseguir trabajo? En México la situación cada vez es más difícil y sin empleo vamos a estar peor. Nosotros no queremos un país que esté sufriendo de hambre. Queremos un país mejor y la contribución viene de nosotros. Por ejemplo, corren al personal de Chetumal. Se queda Chetumal sin personal. Esos pendientes, ¿quién los va a hacer? ¿Cómo se llama usted? Iris Adriana Balancó. ¿Cuántos tiempos tiene de estar trabajando? Trece años, diez meses. Estamos hablando de personas que algunas tienen 25 años de trabajo o más. O sea, no es gente que solamente tiene un año o dos años. Gente que ha dado toda su vida para estar, que ha trabajado, que ha contribuido. Contribuimos, ¿para qué? Para el país. ¿Trabajamos para qué? Para el país. Y de nuestro trabajo dependen todos los compromisos que se tienen para el país. ¿Por qué? Porque somos los que recaudamos. Para Eclipse TV, Wendy Matú Moreno. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital.